qué tal amigos es amigo luis cabrera de autos básicos en esta ocasión nos encontramos en honda san antonio aquí en la ciudad de méxico y vamos a presentarles el modelo city 2020 lx cbt así que acompáñenos a ver todo lo que tiene comenzamos y 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 este auto cuenta con un motor de 1.5 litros y con 4 cilindros tiene una potencia de 118 caballos de fuerza y un torque de 107 libras-pie y 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